¿Qué tal, gente? Aquí estoy en mi happy place con el Lenovo. Este es el Lenovo Yoga Slim 7 Pro. Esta es mi ropa tendida, esto soy yo, en condiciones de bastante luz. La cámara veo que tiene más profundidad, obviamente, tiene mucha más profundidad, pero no sé yo si los colores o la definición es la mejor. Bueno, en cualquier caso, quería grabar un vídeo desde el happy place. Estoy ahora en un momento en el que estoy entre poner una red wifi mesh de wifi 6, pero no sé si poner el repetidor de Xiaomi o hacer como me recomendó un isleño, que es poner dos routers ASUS. Mi única pregunta que tengo es, yo tengo un router ASUS que es compatible con el protocolo iMesh, que es la red mallada de ASUS. Lo que yo no sé es si eso es simplemente para wifi o si, por ejemplo, en el segundo router puedo usar los puertos ethernet físicos y conectarme a la red inalámbrica. No sé si lo tengo tan claro, no sé si es exactamente así, pero me gustaría probarlo. Entonces, ahora mismo tengo dos acometidas de fibra ethernet de coaxial, una aquí en el salón, donde tengo la tele y otra en mi despachito, que es donde tengo otra acometida de fibra. Y gracias a eso tengo conexión física, pero si el día de mañana me da por darme de baja de Vodafone y pasarme a otro sitio, a otro operador tipo Digi, por ejemplo, que me parece bastante interesante, pues lo mismo. Ahí sí que necesitaría algo. Entonces, hay una opción que permite el router de Vodafone, que es derivar el ruteo de la red, no al router de Vodafone, sino a un segundo router, que haga ya la gestión de la red. Y ahí ASUS tiene un buen router. Y comprarme un segundo router para que haga de repetidor. ¿Llegaría bien la señal hasta el otro lado? No llegaría. Esa es mi duda. Así que bueno, con esas estoy. Mientras hago manzanas para mi saludable bizcocho de manzana. Bueno, recuerdo, esto lo estoy grabando con el SimLim, el Lenovo Yoga S-Lim 7 Pro X, que... La verdad que la cámara da bastante profundidad. No me desagrada.